El Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social, guías, de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Pera Tarrés, Universidad Ramon Llull, realiza estudios para una mejor comprensión de las desigualdades sociales y económicas, que están marcando los inicios del siglo XXI y que ponen en riesgo la integración de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos como misión impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales, aplicadas a la acción social y educativa, para la mejora de la cohesión social y la calidad de vida de las personas. Lo llevamos a cabo desde una mirada interdisciplinaria, en diálogo con diversidad de agentes sociales e instituciones, combinando la práctica investigadora con la incidencia en la realidad social y política. Para el Grupo es clave contar con la ciudadanía a la hora de realizar los trabajos de investigación. Por ello, priorizamos la aplicación de metodologías de carácter participativo, en la que la propia gente, los propios ciudadanos, son considerados sujetos activos, no solo meros objetos de la investigación, ofreciendo su opinión, pero también contrastando los resultados, señalando orientaciones y retos de futuro, sintiéndonos todos corresponsables de la transformación que necesitan nuestras sociedades y nuestros entornos más locales. También el grupo realiza proyectos en colaboración de forma compartida con otros centros, grupos e instituciones académicas, tanto nacionales como pueden ser la Universidad del País Vasco, Comillas y Deustro, y también internacionales como Fordham University y Boston College, así como también con organizaciones sociales, empresas, ciudadanía, entidades del tercer sector social y administraciones públicas. Un modelo de investigación, por tanto, que nos permite conectar redes y servicios para el desarrollo de acciones más eficientes y eficaces al servicio de la sociedad. Es de especial interés para el grupo GIAS proporcionar materiales didácticos, guías pedagógicas y recursos innovadores para la mejora de la intervención social. Estos materiales aportan a los profesionales y a las instituciones la posibilidad de ampliar el marco de reflexión y de conocimiento con la finalidad de poder influir de manera más explícita en las políticas públicas y en la dinámica de las organizaciones sociales. Las principales áreas temáticas en las que el grupo centra su actividad son acción comunitaria, desarrollo social y ocio educativo, gobernanza, gestión y políticas sociales, ética, responsabilidad profesional y necesidades no materiales, innovación social y competencias profesionales, y salud y bienestar psicosocial en el ciclo vital. El grupo también participa en formaciones de máster universitarios y en programas de doctorado, contribuyendo de esta forma a la formación de futuros investigadores y de profesionales de la acción social y educativa. Yo he realizado mi doctorado en el grupo Gías, vinculando mi experiencia profesional con la práctica investigadora. Realizar la tesis me posibilitó sistematizar un modelo de intervención desde el arte con una mirada comunitaria y validar dicha práctica como herramienta educativa y de promoción social y cultural. Hacerlo en el marco del grupo me aportó un espacio de debate y de contraste. Yo también realicé mi tesis doctoral en el grupo Gías, que mediante el proyecto de doctorado industrial me posibilitó participar en una propuesta que me ha permitido transferir conocimiento e impactar directamente a la sociedad mediante las ciencias sociales. Esta experiencia me ofreció la oportunidad de combinar la supervisión académica de la tesis con la tutoría de la Fundación Peratarrés, en el marco de un contrato laboral de tres años. Como habéis podido ver, en el grupo Gías entendemos que mejorar la vida de las personas y de las comunidades requiere de análisis a través de la investigación, formación y transferencia de conocimiento para contribuir a la mejora de políticas y acciones que permitan construir sociedades más justas, más humanas y más solidarias. Gracias. 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 Gracias.